Hola, hola, yo soy Ami y estamos hoy caminando por las calles de Viñales Hoy es la reapertura de todos los bares aquí en Viñales Vamos a estar respondiendo la interrogante más grande que tienen todos ustedes ahora Que es cómo están los precios en los bares Nosotros vamos a buscar uno para desayunar Así que si eres cubano o eres turista, tienes que ver este video Porque aunque no sea ahora, el día 15 es la apertura para el turismo internacional Así que échate esto y vamos a ver qué pasa ¡Suscríbete al canal! Ya yo sé lo que quiero Quiero un café cortado y una piña colada Porque es que es muy temprano Aquí no hay que ser hambre de dar Producción también quiere un café cortado Producción también quiere un cortado Vamos a pedir tarde que tengo hambre Que estoy aquí atrás Bien, dale Yo sé que lo que ustedes más quieren saber es cómo están los precios de la carta Pero déjenme disfrutar el cafecito Les vamos a ir enseñando lo que estamos consumiendo Y después les voy a enseñar la carta y los precios Miren, ahora aquí está pasando una cosa muy cómica Que es que todo el mundo está pasando por la calle Y nosotras estamos aquí como si estuviéramos en otra parte del planeta Esto es lo más grande porque es que llevamos tanto tiempo usando un asobuco Porque imagínense ustedes lo rico que es estar aquí así Viviendo la vida buena Entonces esto es lo más grande que tiene el bar por ahora Bueno, ya nos tomamos un cafecito Ahora estoy dándole a la piña colada Y al panzón que tú conoces No se me mueran de ahí Ya les digo lo que ustedes quieren saber Bueno, ya vamos combinando aquí Nosotros lo que consumimos fue un café Una piña colada Y un sándwich de queso que nos comemos yo y producción Los precios oscilan más o menos entre los 100 y los 500 pesos Recuerden siempre ustedes que el viñal es un poquito más caro que el viñal de Río Porque el viñal es un polo turístico Normalmente las cosas siempre son más caras El café, el cortado, ¿cierto? Fueron 70 pesos La piña colada 150 pesos Y el sándwich de queso 180 El horario es de 8 a 8 Así que para embriagarse todavía no hay horario Así que vengan a tomar sus piñitas coladas, su café y su pimpineo Queríamos hacer el video visitando varios bares de viñales Pero todavía no están abiertos todos los bares Ahora mismo el único que está abierto es este Y con el horario que les digo, de 8 a 8 Hay que esperar, me imagino yo que ahora, poquito a poco, los otros bares vayan abriendo Pero lo que sí es real es que en todos los bares casi están siempre los mismos precios Entonces por aquí les vamos a dejar una foto de la carta Para que ustedes vean muchísimas cosas que nosotros no consumimos Cómo están los precios ¡Suscríbete al canal! En total la cuenta de nosotros fueron 720 pesos Pero aquí hay un método, una cosa que utilizan Que es como una forma de obligarte a dar propina Si es así y te cobran un 10% de más Es decir, que la cuenta se montó en 795 pesos por el 10% cada hora Bueno, pues nada, ya nosotros nos vamos A mí lo que más me gustó es poder estar aquí y disfrutar sin el nasabuco Es lo que más me gusta a mí, además del café, de la piñacolada y de todas las cosas Pero me gusta mucho sentarme aquí y tener la libertad de no usar el nasabuco y de compartir Señores, que esto nos hacía falta hace muchísimo rato Después haremos más videos en más bares cuando esta cosa mejore un poquito Con yuma y con toda la cosa al lado, tú sabes Si te gustó el sándwich, dale like Dale sándwich, qué sándwich Chicos, estoy jugando, déjame pagar Solo guardo Si te gustó el sándwich, pues dame like Mentira Si te gustó el video, dame like, suscríbete y comparte Y que nada, tú y yo nos vemos en el próximo video Chau Chau